Este verano, del 15 de Julio al 15 de Agosto, el Sembrador salió a sembrar. Serán 30 días, 30 ciudades, las cuales recibirán el Evangelio de Jesucristo. Te he invitado a que nos apoyes con tus oraciones, adoptando una ciudad, puedes colaborar logística y financieramente. Recuerda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra jornada evangelística. Día 8, la segunda semana, comenzamos la segunda semana, la segunda semana de nuestro trabajo, cuyo propósito esencial es traer la Palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Estamos en la ciudad de Teba. Teba es una ciudad en Málaga, en la provincia de Málaga. Y ya comenzamos, comenzamos a repartir tratados. Así que, esperemos que el trabajo sea estífero. Es la palabra de los oraciones que lo necesitan. Estoy en Twitch y quisiera compartirlo en mi página de Evangelista, pero déjenme un segundo. Hola joven, me voy a sentarme a entregarles esto. Una lectura. Voy a sentarme aquí por un segundo. Estoy en la calle principal de Teba. Y déjenme si puedo compartir esto. De veras que soy nuevo en Twitch. Eh... Y quisiera compartirlo ahorita en Facebook. Pero no, no me da la oportunidad de hacerlo. Déjenme ver. Sí, aquí dice SureStream. Vamos a compartirlo en Facebook. Facebook. Um... Y... Mi... 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 Hice un grupo Hijo de Dios Estoy aquí tratando de De compartirlo Así que estamos En la avenida principal de Teba Creo que es la avenida donde está El ayuntamiento Y bien, quiero solamente Darles la bienvenida Y darle una transmisión Introductoria Es que la cámara está como un poquito torcida Y el que estamos repartiendo hoy es este El gran tesoro Entonces lo que vamos a hacer es que Yo voy a continuar Quisiera Hacer la transmisión al mismo tiempo que reparto esto Pero Se hace un poquito difícil Recordemos hermanos Que La niñez es mucha El trabajo es Es grande Y nosotros solamente estamos Sembrando esta Esta semilla En el corazón de las personas Yo voy a estar Repartiendo esto aquí Y cuando tenga Cinco Cinco O Unos Diez Tratados Vamos a repartirle a este joven aquí Toma joven Permítame darle esto Comenzamos Comenzamos el trabajo De repartir tratados Y La idea es Llevar el evangelio A todos los rincones de la tierra Estamos en un pueblito Bueno No diría yo pueblito Es un pueblo O una ciudad Pueblo De Málaga Tiene aproximadamente Unos tres mil habitantes Y Y una vez Que yo termine Con los cincuenta tratados Porque recuerden Ese es el propósito El propósito es Cincuenta tratados Cincuenta tratados Que hablan sobre Encontrar el tesoro El tesoro de la vida Hay un solo tesoro En esta vida Hay uno solo Y uno solo Bien Buenas tardes Continuamos Con nuestra Coronada Evangelística En este caso En la ciudad de Tebas Yo nunca Debo serles honestos Que yo nunca Me había sentido Tan observado Como hoy La gente Tiene que mirarte Porque claro Yo entiendo Que son Son ciudades Pequeñas Que no es común Que alguien Esté compartiendo El evangelio Eso no es común Eso Sencillamente No se hace Aquí viene una joven Ya tenemos Estamos a cuatro Cinco Tratados Señorita Permítame Una lectura rápida Ajá ¿Quieres dar su opinión Sobre la lectura? Puede Si lo lee Me da su opinión Caballero Buenas tardes Bueno Bueno El caballero Estaba como descuidado Entonces Como les decía Yo nunca me había sentido Tan observado Tan mirado Como el día de hoy Yo A mí Debo confesar Que yo no Yo no soy tímido Y a mí Pocas cosas Me intimidan Yo creo que Muy pocas cosas Me intimidan A ver Una de las cosas Que me intimidan No sé No tengo Memoria Joven Buenas tardes Permítame obsequiarle esto Una lectura rápida De dos minutos Es que tengo que irme No, es para después Usted lo puede leer en su tiempo Ah, bueno, gracias No, no, tiene que leerlo ahorita Léalo en su tiempo Les decía que Ya me quedan Uno, dos, tres Cuatro tratados Llevamos Cuarenta y seis tratados Les decía que yo realmente No No soy tímido A mí nada me intimedece Ni me Ni me Las palabras que estaba utilizando Anteriormente Caballero Buenas tardes Permítame entregarle esto El hombre dice que no Está bien Al evangelio No hay que decirle que no Hay que buscar el evangelio ¿Cuál era la palabra Que yo estaba utilizando? No intimedecer Ah, bueno Se me fue la palabra Eh Eh Yo soy una persona Que me considero Eh Que no Normal Nada me Me limita En lo que quiero hacer Cuando yo quiero hacer algo Lo hago Por supuesto Si es algo bueno Si es algo positivo Si es algo Que trae el beneficio Caballero Buenas tardes Permítame Una lectura rápida La dama también Es lo mismo La misma familia Dios los bendiga Joven Permítame entregarle esto Una lectura rápida Ya nos quedan dos Nos quedan dos tratados Entonces le estaba diciendo Que 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 Yo realmente hago esto Lo puedo hacer aquí Como lo puedo hacer en Nueva York O lo puedo hacer en Berlín Alemania La semana que viene Lo vamos a hacer en En Málaga La ciudad capital de De Málaga No es la capital de Andalucía En la capital de Andalucía En Sevilla Lo haremos pronto Eh Ya iremos para allá Ya he estado en Sevilla Anteriormente Pero lo puedo hacer en Nueva York Lo puedo hacer en 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 Berlín Lo puedo hacer en París En cualquier parte Y nada Nada me limita Porque Eh Tenemos el valor Eh Del Evangelio Es que el Evangelio Es la luz El Evangelio Es lo primero El Evangelio Es gracia Y es salvación Y no hay nada De que 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 atemorizarse Pero entonces Bueno Les decía que No me había sentido Ahí hay una joven Joven Buenas tardes Permítame No No Me puedo hacer Señora Muy buenas tardes Permítame entregarle esto Una lectura rápida Gracias Y ya tenemos el último Nos queda uno solo Vamos a ver Quien es el bienaventurado Que se lleva El último La señora dice Pasó Y dice Que no Va rápido Que no lo puede distraer Eso es eso La gente Tiene que pensar Que Están ocupados Están ocupados Para Dios Andan ocupados En sus Andan ocupados En sus Quehaceres Andan ocupados En su En su vida diaria Y no hay Dios En ello Como dice la palabra Dice El necio En su corazón No hay Dios No hay Dios En sus pensamientos Se han corrompido Se han apartado Todos Hicieron Lo abominable Y sabe Que es lo abominable Lo abominable Es no tener a Dios En tu corazón Lo abominable Es no tener a Dios En tu vida Aquí viene una joven Ya entregamos el último Esperemos que lo acepte Buenas tardes joven Permítanme entregarle esto Ya me lo he dado Ya le he dado Dice que ya se lo di Ok Entonces como les digo Yo creo que Que el evangelio Es para salvación Y es para gracia Es que estos pueblos Son tan pequeños Que no se encuentra la gente Yo estoy acostumbrado A ciudades Estoy acostumbrado a ciudades Y ya me he encuentrado Con tres, cuatro personas Que me dicen No, ya me lo diste Y es que eso Que me ha movido de lugar Pero la gente Bueno Como son pueblos pequeños La gente está allí Pero les decía El evangelio es la luz El evangelio es la salvación El evangelio es la gracia Y si me están Y les estaba diciendo Que Nunca me había sentido Tan observado Como el día de hoy La gente siempre Como que Que está haciendo Como quien es el De donde viene Pero ahorita Cuando yo les predique Ya les voy a dar Una explicación De quien soy De donde vengo Y cual es mi propósito Ya me queda Un solo tratado Un tratado de acá Así que Este tratado Lo vamos a Compartir Lo vamos a compartir Para que Encontremos un alma Un alma Que esté sedienta De Dios Un alma Que quiera de Dios Voy a comenzar A pensar A pensar Donde Donde vamos a hacer La prédica Creo que este lugar Que está aquí Parece bien conveniente ¿Verdad? Parece conveniente Está aquí Pero El problema Es que no hay gente Pero bueno La gente Hay que buscarla Bueno Twitch Hermanos de Facebook Gracias por su apoyo Por su participación Solamente me queda Un tratado Hemos repartido 49 tratados En la ciudad De Teba En nuestra Segunda semana De trabajo Nuestra segunda semana De Predicar la palabra Y de entregarla Al Señor Allá vienen dos jóvenes Vamos a intentar Salir de De este tratado Y vamos a Vamos a A entregar el tratado A estos dos Jóvenes que vienen acá El último Que me queda Veamos Buenas tardes joven Permítame Una lectura rápida Hola caballero Hola Bueno si Ya terminamos Con nuestros 50 tratados Repartidos En la ciudad De Teba Y ahora voy a Dedicarme a buscar Un lugar Para comenzar La exposición Pública De la palabra Dios te bendiga Gracias por tu apoyo Regresamos mañana En otra ciudad Mañana estaremos En la ciudad De Almargen Una ciudad De casi Dos mil miembros Dos mil Personas Dios te bendiga Gracias por Compartir con nosotros Bendiciones Uno, dos, tres Uno, dos, tres Probando sonido Uno, dos, tres Probando sonido Muy buenas tardes Ciudad de Teba Dios les bendiga Estoy aquí Con el propósito De traer un mensaje Recibimos mensajes A diario Por medio De La televisión A través De la internet A través De las noticias El periódico El whatsapp Youtube Recibimos noticias Mucha Mucha información Recibimos Bueno Hoy Yo te traigo Una noticia Una noticia Que puede ser De un cambio Significativo Para tu vida Ahorita cuando Prendes la televisión Te encuentras Con Ucrania El alza De los precios La inflación Lo que viene Para después Del verano Has escuchado ¿No? Lo que viene Después del verano Son noticias Que Tratan de asustar A la gente Y las noticias Son De muchas maneras Son deprimentes Son noticias Malas Noticias de guerra Ahorita como que Está Rebrotando Otra vez El asunto Este del COVID Y ya Ya ha comenzado A ver Gente con La mascarilla Porque Dicen que Después del verano Viene algo Sobre Europa Y sobre el mundo Que es muy malo Pero no te No te preocupes Yo te traigo Unas noticias Muy buenas Noticias De salvación Para tu alma Yo sé que no es costumbre Aquí en Teba No sé si alguien Estaba Previamente Como yo Aquí En la plaza Hablándote Del evangelio Pero sabes que Siempre hay una primera vez Así que Teba Hoy es tu primera vez Teba Voy a ser optimista Y voy a pensar que Es primera vez que alguien Te predica del evangelio Y lo que quiero decirte Está aquí En esta pancarta Si logras leerla Yo la voy a leer para ti Dice Y esta es la gran noticia Es la gran noticia Que yo te traigo Y es que Porque de tal manera Amó a Dios al mundo Que dio A su único hijo Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Que noticia Tan asombrosa Que noticia Tan gloriosa Que Dios Te amó Dios te amó Dios te amó a ti Lo creas o no lo creas Dios te amó Lo quieras O no lo quieras Dios te amó Es como el oxígeno No quiero el oxígeno Pero lo tienes que respirar No me gusta el oxígeno Pero lo tienes que respirar Porque si no lo respiras Te vas a ahogar Te vas a morir Así es Yo no quiero a Dios Yo no creo en Él Igualito Él es real Igualito Él está allí presente Dios es como el oxígeno Así que si tú dices Que Dios No existe O que no crees en Él Eso es irrelevante Dios es real Más real Que tú mismo ¿Sabes por qué es más real Que tú mismo? Porque de aquí a 70 años ¿Dónde vas a estar tú? Ponle 50 años ¿Dónde vas a estar? Pero Dios sigue en su lugar Dios sigue en su reino Jehová está en su templo Y nada lo conmoverá Entonces bueno Independientemente de que tú creas O no creas De que tú lo aceptes O no lo aceptes Es una noticia Dios te amó Ahora ¿Qué Dios es este? ¿Quién es Dios? ¿Qué me puede responder ¿Quién es Dios? Yo te voy a ayudar A saber ¿Quién es este Dios Que te amó? Porque ahorita en el mundo Hay muchos ídolos Hay muchas imágenes Hay muchas Personas que pretenden Tener un Dios Que no es el Dios verdadero Pero el Dios que yo te estoy hablando Es un Dios verdadero Y te voy a dar Cuatro características Del Dios verdadero El primero El primero Es que el Dios verdadero Es el creador Es el creador La Biblia dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra En el principio Dejarte de Dios Es más Darwin No estaba en el momento Y tú Y tú vas Y lo aplaudes Darwin Y Darwin te está diciendo Pedazo de mono Y tú lo aceptas Yo no lo acepto Porque eso es una mentira ¿Sabes qué? Te voy a decir yo Tú eres una creación A la imagen De Dios Ni siquiera la imagen De una piedra Tú no eres imagen De un De un monstruo marino No Tú eres imagen Del Dios eterno Que creó los cielos Y la tierra Mira tu capacidad De pensar Por un segundo Analiza Me estás escuchando Estás pensando Estás evaluando Estás juzgando Te estás sintiendo Más bien Retado Estás llegando A conclusiones Eso lo hace un mono Eso no lo hace un mono Eso lo hace Alguien Que tenga La semejanza De Dios Y por eso Quieres a semejanza De Dios Porque Dios Te creó A su imagen Entonces Este Dios Que te amó Porque de tal manera Amó Dios al mundo Este Dios Del que yo te estoy hablando Es un Dios Creador Y sabes que Él sigue creando Más adelante Te voy a hablar De lo que es el mundo Pero quiero hablarte De Dios Dios Es santo Él es puro Y perfecto En él No hay cambio Él es el mismo Ayer Hoy Y siempre Dios es santo 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 Y él no admite El pecado Dios es un Dios Perfecto Un Dios De gloria Un Dios Eterno Un Dios Majestuoso Un Dios Sin principio Y sin fin El concepto El concepto De tiempo No entra Ni abarca A Dios Porque Dios Es eterno Dios No está en una imagen Dios no está en una estatua Dios Está en los cielos Y te está mirando Y él es santo Él es perfecto No hay nada Imperfecto En Dios Hay mucha gente Que cuestiona a Dios Y dice Ah si Dios es Dios ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede lo otro? Yo te voy a decir ¿Por qué sucede? Porque tú eres un pecador Igual que todos los seres humanos Por eso es que suceden las cosas ¿Por qué suceden los terremotos? ¿Por qué suceden los maremotos? ¿Por qué suceden las enfermedades? ¿Por qué suceden las enfermedades? ¿Por qué la gente muere de cáncer? No le eches la culpa a Dios Dios no tiene culpa de eso Echa la culpa a ti Porque eres un pecador Eres una pecadora La Biblia dice Porque la paga del pecado es muerte La paga del pecado es enfermedad La paga del pecado La tierra sufre por el pecado Pero Dios es un Dios santo Es un Dios perfecto Es un Dios glorioso Que te creó Y que merece tu adoración Solamente Tu atención Tu adoración Tu dedicación Tu devoción Dios la merece Porque Dios Te creó Entonces Tenemos dos características De Dios La primera Es que Él es creador Él creó los cielos Y la tierra La segunda Es que Él es santo No hay iniquidad No hay pecado No hay maldad No hay tinieblas En Él Él es luz Él es perfecto Tú no te imaginas La gloria eterna Del eterno Dios Que te creó Y de ese Dios Que estoy hablando Que ese Dios Te ama Ese Dios Te ama Ese Dios Que creó los cielos Y la tierra Te va Te ama Te ama Con amor eterno Con amor eterno Te he amado Por lo tanto Te prolongué Mi misericordia Te va Dios te ama Tanto Que te permite hacer Te permite ser Todo lo que tú eres Y todo lo que tú haces Pero hoy Quiero que sepas Que ese Dios Creador Que ese Dios Que es santo Te ama Otra característica De Dios Es que Dios Es un Dios Justo Dios es un Dios De justicia En Dios No hay injusticia Así que todas Esas preguntas Que se preguntan Personas que se preguntan Pero por qué Mi mamá Por qué Mi papá Te lo llevaste O por qué Te llevaste A mi hijo O por qué Te llevaste A mi hija Respeto el dolor Pero no es Manera de preguntarle A Dios Porque Dios Hace justicia Sobre los hombres Tarde o temprano La justicia de Dios Va a llegar Tú has hecho cosas Que no son propias Y eso lo sabes No hace falta Que yo te lo diga Tú has hecho cosas Cuando estaba joven Y aún ahorita Ha hecho cosas Que no son propias De una dama Son cosas Ha hecho cosas Que no son propias De una persona decente Pero sabes La justicia de Dios Te va a alcanzar Porque el Dios Que te ama Es un Dios Justo El Dios Que te ama Es un Dios De justicia Es un Dios Que no acepta La maldad Dice El malo No habitará Junto a ti Porque tú Odias la maldad Dios Odia la iniquidad Dice que el iniquo No habitará Junto a él Porque Dios Amó la justicia Y en su hijo Jesucristo Él te ha amado Entonces Recolectemos Primero Dios es un Dios Creador El Dios Que te estoy hablando Es un Dios Creador Segundo Es un Dios Santo Tercero Es un Dios Justo Y la cuarta Característica Es que Dios Es un Dios De amor Es un Dios De amor La Biblia dice Dios Es Amor Y Dios Te ama ¿Sabes por qué Dios te ama? Porque Dios Te creó ¿Sabes por qué Dios te ama? Porque él Quiere Su santidad Para ti ¿Sabes por qué Dios te ama? Porque él Ofrece Su justicia En Jesucristo ¿Y sabes por qué Dios también te ama? Porque mira lo que dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Ahora ¿Qué hace el esposo Para mostrarle a la esposa Que la ama? Le lava los trastes De vez en cuando ¿No? Mi amor Estás cansada Déjame yo Te lavo los trastes ¿Cierto? Ese es un acto de amor Del esposo Hacia la esposa O le dice Mi amor Ya no Deja la fregona Yo voy a fregar Por ti Y el hombre Friega la casa Un acto De amor Posiblemente un sábado Porque de lunes a viernes El hombre está trabajando Y bueno El sábado Le ayuda a la dama Esa es una manera De demostrar Que él ama A la esposa Otra manera De demostrar Como el esposo Ama a la esposa Mi amor Prepárese Nos vamos Para el restaurante Y la voy a llevar A un restaurante ¿Qué quiere ir? ¿Qué quiere ir a comer? ¿Quiere ir a comer Gamba? O paella Entonces la mujer dice No, yo quiero comer Hamburgueses Ah, ok Vámonos para Burger King Y se la lleva Burger King Y le da Un gesto De amor La lleva A comer Otra manera De mostrarle Como el esposo Ama a la esposa Es con un ramo De flores A ver damas ¿Cuántas veces Tu esposo Te llevó Ramo de flores? Bueno No se me pongan triste No importa Si nunca Le han dado flores No importa Déjame decirte Que Dios Te ama Y él Y él Y él quiere darte Más que flores Él quiere más Que sacarte a pasear Más que darte comida Él te dio A su único hijo A su único hijo Miren lo que dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Este Dios Que es santo Este Dios Que es puro Este Dios Que es perfecto Santo Inmutable Glorioso Eterno Inaccesible Que te creó Él Te dio a tu hijo Jesucristo Dice Para que todo Aquel Señores de Teba El evangelio El evangelio Es para todos El evangelio Es para los niños El evangelio Es para los ancianos Es para los jóvenes Es para el caballero Es para la dama El evangelio Es para Toda Teba Y tú te preguntarás Pero que es el evangelio De Dios Bueno El evangelio De Dios Déjame decirte Dos cosas Fundamentales La primera Que Dios Dio a su único Hijo Tú has escuchado De Jesucristo Pero déjame decirte Jesucristo Es más que un cuadro Que tienes en tu casa ¿Cuántos tienen cuadro De Jesucristo En su casa? Déjame suponer Yo lo he visto Es un cuadro Con corona de espina Está llorando Y está sufriendo Pero déjame decirte Que ese no es Jesucristo Esa es una representación De una imagen Que alguien supuso Porque Jesucristo Ciertamente murió en la cruz Jesucristo ciertamente Padeció la cruz Pero él no se quedó en la cruz Sabemos que él descendió al sepulcro Y que él resucitó Jesucristo Resucitó Él no está Llevando esa corona de espinas Hoy Jesucristo Está sentado A la diestra del Padre Con poder y gloria Y él dijo que vendría otra vez Jesucristo Estimada Teba Viene otra vez Cristo viene por segunda vez Él no está en el crucifijo Él no está en la estampita Él no está en el cuadro De tu abuela De tu mamá Jesucristo vive Y está vivo Y vive por los siglos De los siglos Y él es el mismo Ayer Hoy Y siempre Él es el alfa Y lo nega El principio Y el fin Y Jesucristo Te está llamando Él dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Estimada Teba Jesucristo no está En un crucifijo Jesucristo Está dispuesto A salvarte Él sufrió La muerte En la cruz del Calvario Dice que dio A su único hijo Para que muriera En la cruz La cruz Era el medio De pago Más Cruel Que traía La justicia romana Sobre los hombres Que merecían castigo Consistía En clavar A las personas Con Horadar Sus manos Horadar Sus pies Latigarlos Y dejarlos Morir Lentamente Era una muerte Humillante Era una muerte Segura En la cruz Tú subías Vivo Y bajabas Muerto No hay manera De que alguien Haya sido puesto En una cruz Y baje vivo Y lo mismo Fue con Jesucristo No hubo excepción Jesucristo Subió a la cruz Vivo Y cuando estaba vivo En la cruz del Calvario Él dijo Señor Señor Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Jesucristo Compró El perdón De tu alma Jesucristo Compró en la cruz La salvación Y la redención Para tu espíritu Recuerda Jesucristo Quiere salvarte Yo sé que tal vez Ha escuchado Este mensaje Por muchas Muchas ocasiones Pero hoy es tiempo Que lo hagas real En tu vida Jesucristo Quiere entrar En tu vida Jesucristo Quiere darte salvación Él quiere perdonar Tus pecados Cualquiera que sean Tus pecados Porque recuerda La Biblia dice Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Tú fuiste expulsado De la gloria De Dios Tú fuiste apartado De la gloria De Dios Porque tú Te revelaste Tú te has revelado Con Dios Toda tu vida Cuantas veces Has pensado En Dios Pero tú piensas En tu diversión Tú piensas En tu buen vestir Tú piensas En hacer dinero Tú piensas En tener fama Trabajo 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 Dinero 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 Y donde está Dios En tu vida Donde está la fe Donde está Para lo que tú Fuiste creado Déjame decirte Tú no fuiste creado Para el trabajo Tú no fuiste creado Para el dinero Tú no fuiste creado Para este mundo Tú fuiste creado Para Dios Señorita Señora Usted fue creada Para Dios Usted fue creada Para amar a Dios Para ser devota De Dios Con su corazón Y con su alma Pero tú Te separaste De Dios Tú pecaste Contra Dios Tú eres rebelde Contra Dios Hasta el punto Que ni siquiera Crees en Él Mucha gente Tiene el atrevimiento Mucha gente Tiene la osadía De decir que Dios No existe Atrevidos Contumaces ¿Cómo se te ocurre Que no existe Un Dios Que creó los cielos Y la tierra? Mírate a ti mismo El hecho de respirar Un proceso biológico En detalle Tan sincronizado Y tan perfecto Que Te invito a que vayas A una clase de biología Como oyente Y escucha El proceso De respiración Ya sea de la ESO De bachillerato O puedes Colocar en YouTube El proceso De respiración Mira las cosas Tan detalladas Mira como Un milagro Como ese Sucede A diario En tu vida Cada segundo Cada minuto Estás respirando Y eso Y eso es un milagro De Dios Y tú tienes El atrevimiento Y la osadía De decir que Dios No existe Pero déjame decirte Que estás equivocado Porque Dios Si existe Dios es real Y ese Dios Te ama Ese Dios murió En la cruz Del Calvario Para salvarte Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Para salvarte No solamente Para que lo tuvieras En una En un crucifijo O en un cuadro Cristo te ama Cristo quiere salvar Tu alma De la condenación Y esta es la segunda parte De lo que dice Este mensaje Este mensaje Porque Dios es un hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree A ver ¿Quién se atreve A creer En el santo En el perfecto En el glorioso Hijo de Dios Que pagó El precio De tu pecado De tu maldad En la cruz Del Calvario Dice Para que todo Aquel que en él No se pierda Ay, 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 ay Uy Y aquí estamos hablando De otros términos Perderse Hay un riesgo Señores Damas Cóvenes Hay un riesgo Latente Y es que te pierdas En el infierno Uy Esa palabra Yo sé que a muchos No les gusta La gente se asusta Ah, que no digas El infierno Pero es una realidad Sabían que Jesucristo Fue el predicador Que más habló Del infierno Y el infierno Es un lugar Donde No lo voy a describir Porque hay niños Y no quiero asustarlos Y no quiero asustarlos Pero los adultos Deben saber Que es un lugar De tormento Es un lugar Muy malo Donde tú no quieres ir Y la gente Y la gente dice Mira lo que dice La gente Porque yo he conversado Aquí en España Ya con Con un par de personas Y sabe que me dicen Me dicen No, cuando yo muero Mi cuerpo va Al sepulcro Y ahí se queda A la tierra Mentira Esa es una gran mentira Cuando tú mueres Tu cuerpo va a la tierra Pero tu alma Va al juicio La Biblia dice Está establecido Que el hombre muere una vez Y después de esto El juicio Sabías que te vas a enfrentar A tu creador Un día vas a estar De pie así No mirándome a mí No mirando a tu vecino Vas a estar así Mirando a tu creador Y el creador te va a decir A ver Paco A ver Paca A ver Francisca A ver Ima A ver Carmen A ver María Dolores A ver Lola A ver Ignacio Ignacia A ver Carmen O como dicen aquí Carmen A ver Carmen Usted creyó en mí O usted no creyó en mí No, que yo Yo no creía mucho Porque yo no te veía Pero Y Dios te va a decir Pero Pero te hice una creación Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Y tú no creías en mí Entonces Came Ima María Dolores Lola Francisco Van a decir Ay yo escuché Un hombre un día Que estaba hablando de ti Pero no le presté atención Pero si ese fue el mensajero Que yo te mandé Para que tú creyeras Bueno está bien A él no le prestaste atención Pero seguro que tenías Una Biblia en tu mano Leíste la Biblia Entonces tú le vas a decir Pero Dios La Biblia que yo tenía Era muy grande Y muy bonita Y estaba llena De oro alrededor Y yo la tenía En la mesa En el Salmo 91 Para que me protegiera Y Dios te va a preguntar Pero Paco María Ima Lola Francisco Ignacio Carmen Pedro Juan ¿Por qué no la leías? Ah Ah No se me ocurrió Lo que te quiero decir hoy Es que el mensaje de salvación Está disponible para ti En todas las maneras Aún en la Biblia Que tienes en tu casa Porque yo sé que tienes Biblia en tu casa Y es muy bonita Y es muy grande ¿Sabes qué vas a hacer Cuando llegas a tu casa? La vas a abrir La vas a desempolvar Y la vas a leer No pero es que El cura dice Que no hay que leer la Biblia Porque mi mamá Yo recuerdo que mi mamá Mi mamá muy católica Cuando yo estaba muchachito Ella me llevaba a la iglesia católica Y mi mamá me decía Porque yo le preguntaba ¿Y la Biblia? ¿Por qué no leemos la Biblia? Entonces mi mamá me decía Mi abuela La mamá de mi mamá Decía ¡Ese libro es el diablo! ¡No lo atoquen! ¡No lo atoquen! Esa era La mamá de mi mamá Y mi mamá decía Que el cura le decía eso A mi mamá A la mamá de mi mamá Pero eso es una mentira Este es un libro santo Es un libro puro Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Eso es lo que dice El salmista Es una lámpara Así que estimado hermano Estimado amigo Tienes que agarrar la Biblia De tu casa Y ahora que llegues Y la lees por tu propia cuenta Te voy a dar la sugerencia Que la leas en el Evangelio Según San Juan Y vas a encontrar Casi todo lo que yo te estoy diciendo Que Dios te ama Que Dios quiere salvarte Que Dios quiere traerte salvación Para que no se pierda Dios no quiere que tu te pierdas El mundo quiere que tu te pierdas Mira El mundo quiere que tu te pierdas En el alcohol En la bebida En la depresión En el adulterio En la fornicación En la mentira En la lascivia En el adulterio otra vez En la bebida El whisky En el cigarrillo En el tabaco En las drogas La cocaína Amando el dinero Amando lo material Trabajando Trabajando Solo Tu vida solamente es comer Y trabajar Y no hay una sola reflexión Sobre Dios Eso tiene que cambiar Estimado tema Y esto es lo que yo te quiero traer hoy Dios te ama Dios quiere darte Significado a tu vida Pero escúchame sobre todo Ya con esto voy a terminar Mira lo que dice Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Es decir Que no vaya al infierno Dios no quiere Que ninguno perezca Dios no quiere Que ninguno Se pierda Jesucristo enseñó Sobre la parábola De las De las De las De las noventa y nueve ovejas Dice que había un pastor Que tenía cien Cien ovejas Y se perdió una Y el pastor Dejó las noventa y nueve Y fue a buscar una ¿Sabes qué Estimado tema? Tú eres esa oveja Y Dios te está buscando Déjate encontrar por Dios Él no quiere que tú te pierdas Y ya para finalizar Mire lo que dice Para que no se pierda Más Tenga Vida 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 eterna Que glorioso Que bonito La vida no solamente Son los setenta Los ochenta Los noventa años Que tú vives aquí Escúchame Eso solamente es un paréntesis Cuando tú naces Y cuando tú mueres Es un paréntesis La vida realmente Va más allá De este cuerpo Dios quiere Escúchame esto Dios quiere Tenerte En el cielo Con él Que bonito Que bonito Que Dios quiera Llevarte al cielo Con él Dios quiere Darte Su eterno amor Su eterna misericordia Que debes hacer tú Debes creer En su hijo Jesucristo Que murió En la cruz Del calvario Dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio Potestad Les dio El derecho De ser Hijos De Dios Escuchen esto Ya con esto Voy a terminar Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio La potestad El derecho De ser hijos De Dios Cuando tú Aceptas A Cristo Cuando tú Crees que Jesucristo murió En la cruz Del calvario Por ti Cuando tú le dices Jesucristo Perdóname Señor Ven a mi vida Reconozco Que soy un pecador Y perdóname Señor Yo quiero ser Tu hijo Y acepto Que tú Moriste en la cruz Por mis pecados Aleluya Cuando tú Haces esa oración Sabes que Jesucristo Te va a dar Un título Te va a dar Un derecho Te va a dar Una potestad ¿Cuántos tienen Tierra aquí? Aquí parece Que hay gente Que tiene tierra Y olivos Y tiene carros Y tiene carros Eso está muy bien ¿Qué te avala a ti De que tienes Una propiedad? Es un título ¿Cierto? El dueño de tu casa O si eres el dueño De la casa Te dan un título Y tú tienes derecho Y tú tienes derecho A esa casa Es tu casa Es tu propiedad Bueno Asimismo Dios te da Un título Dios te da Un derecho Para ser su hijo Y con ese derecho Tú puedes entrar A la presencia Eterna del Padre Entonces tú De corazón sincero Puedes decir Padre nuestro Que estás en los cielos Aleluya Le puedes decir Padre Tú estás allá Yo estoy aquí Santificado sea tu nombre Señor Venga a tu reino Hágase Señor Tu voluntad Como en el cielo Así también en mi vida Así en la tierra Señor Gracias por el pan nuestro De cada día Perdona Señor Mis ofensas Así como yo perdono A los que me ofenden Y no nos dejes caer Señor En la tentación Porque la tentación Te va a llevar al infierno Antes Líbrame del mal Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque tuyo es la gloria Por los siglos De los siglos Te va Dios te ama Y recuerda Ese Dios justo Ese Dios creador Ese Dios eterno Ese Dios glorioso Majestuoso Ese Dios que no tiene límite Ese Dios que no tiene principio Y fin Ese Dios que creó Todo ser viviente Porque la Biblia dice De Jehová en la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Tú creías que tú Perteneces a ti mismo No Tú creías que tú Perteneces a tu esposo Y tu esposo Pertenece a ti La Biblia dice De Jehová en la tierra Y su plenitud Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Así que anótalo Tú perteneces a Dios No que yo no creo en Dios Eso es irrelevante No tiene sentido Igualito perteneces a Dios Entonces Esta vida que tú tienes Dios te la ha dado Tú tienes que reconocer Tienes que ser agradecido A ese Dios creador Y ya deja la irreverencia El irrespeto La osadía de decir Que él no existe Antes Arrepiente de tus pecados Venga a Jesucristo Y sabes que Ese Dios que es eterno Ese Dios que es glorioso Ese Dios que es majestuoso Te va a amar En Cristo Jesús Y te va a dar El perdón De tus pecados Y cuando ya Este mundo se acabe Tú te irás con él Lo que yo te estoy ofreciendo No es temporal Tal vez lo que yo te estoy viendo No es tangible ahorita Tú dices Pero a mí no me hace falta nada Yo tengo mi esposa Mi esposo Tengo mi casa Mi nieto Mis hijos Tengo mis cuentas bancarias Tengo mi tierra de oliva Tengo tres, cinco condominios Tengo un apartamento en Málaga Tengo tres, cuatro coches A mí no me hace falta nada ¿De qué estás hablando? Pero déjame decirte Que un día vas a morir Un día vas a morir Y déjame decirte Tu carro Tu coche Tu esposa Tu cuenta bancaria Tu apartamento que tienes allá en Málaga Tu negocio Tus tierras de oliva Y todo No te va a servir para nada Porque vas a estar desnudo ante Dios Solamente tú y él Y él te va a juzgar ¿Y qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir a Dios? Le vas a decir Señor Yo acepté a tu hijo Jesucristo Que murió en la cruz del Calvario Y me dio La vida eterna Y Dios te va a decir Ven a mi seno Eres mi hijo Yo te prometí la salvación Y te la voy a dar Bien Teba Muy amable Gracias por su tiempo Recuerden El amor de Dios Llega a tu vida De cualquier manera No lo rechaces Vino a ti en Jesucristo Y él quiere salvarte Teba Quiero que recuerdes Que hay un peligro Eminente Hablando de peligro Déjame hablarte Un peligro Que no he hablado Y que ya se me acordé Hay un peligro Eminente ahorita Para España ¿Sabían que Rusia No tiene relaciones Diplomáticas con España? No saben que Putin retiró El cuerpo diplomático De España ¿Sabes qué significa eso? Que en el momento En que Rusia Considere atacar Sus enemigos ¿Quién va de primero? Yo les ayudo Yo se los denumero Los enemigos Número uno de Putin Son Alemania Inglaterra Y España Ese es un peligro Eminente Pero nosotros Lo estamos ignorando No sabemos de eso Rusia Tiene Un misil ¿Sabes cuánto Tarda en llegar A Madrid? Desde la Desde la base Militar Rusa A Madrid Cinco minutos Y yo creo que Cinco minutos Es mucho Creo que está Entre uno A tres minutos Un cohete Supersónico Que puede Tocar Madrid A Barcelona Lo podría tocar En dos minutos Eso está ahí cerca Pero ese no es el problema El problema Es que En el momento En que Rusia Ataque España No lo va a ser De manera convencional No va a ser Con bombas Convencionales Va a ser Con bombas Nucleares Rusia Rusia te está Mirando España Rusia te tiene En la mira Putin te está Mirando Y si Putin Se vuelve más Loco De lo que está España En diez minutos Andalucía En quince minutos Se va a nuclear Y entonces Va a ser Un solo Blast It's going to be Just one blast Boom Capum Pero donde estoy Donde estoy Donde está mi casa No Eso Eso Se fue Usted está Ante el trono De Dios Ante el juicio Venga aquí A dar cuenta Usted que va a hacer No ignores El peligro Pero escúchame No solamente Rusia Es el peligro El mayor peligro Para tu alma Es el infierno Y ya te he dicho Que solamente En Jesucristo Te puedes Salvar Te va Dios te bendiga Dios bendiga a los niños Muy lindo Dios bendiga a los ancianos A las abuelas A las abuelas A las damas A los caballeros A las personas Que han escuchado El día de hoy Yo oro Para que en el nombre De Jesús Tú abras La palabra De Dios La palabra De Dios Llega a tu corazón Si algo Te queda Hoy Es que El amor De Dios Está de pie Para ti 24 7 Todas las Horas Del día Los 7 días De la semana Dios te está llamando Hasta el punto Que me mandó A mí De una tierra Por allá lejana A decirte Tema Dios te ama Gracias por su tiempo Y Dios les bendiga Si alguien Si alguien tiene alguna pregunta Si alguien tiene Tener una tertulia Si alguien quiere Discutir Aquí voy a quedar Un par de minutos Mi nombre es Martín Orozco Por cierto Soy de Venezuela Soy evangelista Y me pueden encontrar En Youtube Si quieren escuchar Más de este mensaje Pueden buscarme En Youtube Como evangelista Martín Orozco De Venezuela Para España Bendiciones